Música Sentado frente al mar, mil besos yo le di Después le dije adiós, todo termina aquí Y ella me dijo así Abrázame y verás Que el mundo es de los dos Salgamos a correr, busquemos el ayer Que nos hizo feliz Puerto Montt, Puerto Montt Me alejé de ti sin saber por qué Y yo la dejé sola frente al mar Bajo el cielo azul de Puerto Montt Mil violines, mil violines en su voz Susurraron un adiós Y un amor que se quedó Perdido frente al mar Que el viento se llevó Silencio sin piedad Encontraré al volver Más en la soledad, su voz me gritará No, no te vayas de mí Puerto Montt, Puerto Montt Me alejé de ti sin saber por qué Y yo la dejé sola frente al mar Bajo el cielo azul de Puerto Montt La 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 La, 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 la ¡Gracias!